Yo no sé si a usted le pasará lo que a mí vea, yo llevo 50 años bregando a dejarme comer las uñas y me saben tan bueno todavía. A veces da señales de haberse vuelto loco. Es que cuando se llega el fin de año, la gente dice, ahorita para el otro año sí voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a dejar de tomar, ahora sí voy a dejar de ver Netflix y ese TikTok y me voy a dedicar a leer. Llenos de propósitos, las que pensaron en hacer ejercicio todavía están por ahí con esas llantas y con esos bananos. Los que dijeron que le iban a hacer fuerte con la elíptica, ahí la tienen, muy buena para colgar la ropa. La decepción. Los que dijeron que iban a leer son a las 11, 12, 1 de la mañana ahí cabeceando pegados del TikTok. Entonces propósitos muchos, pero a la hora del té, nada. ¡Tres probadas! Mejor dicho, nosotros nos parecemos a la historia de las ranas. Es que iban tres ranas montadas en un palito por un río abajo y que de pronto una de las tres decidió a tirarse al agua. ¿Cuántas quedan en el palo? Dos. Resulta que no, porque decidir es una cosa y tirarse es otra. Nosotros decidimos hacer ejercicio, dejar de ver tanto Netflix, decidimos muchas cosas, decidimos dejar de tomar aguardiente. Y ahí estamos en las mismas comienduñas, haciendo pereza, no hemos cumplido ningún propósito. Ahora sí viene el otro chido. Vea, para que eso no se le quede a usted en meros propósitos y en meras decisiones como la rana que decidió y no se tiró. Pues uno puede compartir con una persona especial, con la esposa, con un amigo, con una persona querida para uno. Y decirle, vea, ayúdeme que yo me hice este propósito. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Y cuando uno no se levante nada a hacer ejercicio, que esa persona le diga, aquí vos puedes. Usted no es que prometió que se iba a levantar. Y así, con alguien que nos esté como insistiendo, insistiendo, uno hasta por pena se levanta y hace el ejercicio. Es un poeta. Es un poeta. Compartamos nuestros deseos y nuestros propósitos con alguien que nos pueda ayudar. Y así, esos deseos dejan de ser propósitos y se convierten en realidades. Recuérdenme como un héroe. Ok, ¿cómo la ve?